Los 5 mejores productos de rodillera Actívate, descubre cuál es el mejor para ti. He comprado el ROR marca registrada Pack 2X Rodillera Cinta Rotuliana, Rodillera Menisco, Cincha Rotuliana, Rodilleras Menisco y Ligamento, Rodillera Neopreno, Rodillera Paramenisco, Rodilleras Condromalacia Rotuliana y estoy muy contento con mi compra. El paquete contiene todo lo que necesito para aliviar el dolor en mi rodilla. Estoy impresionado con la calidad de los materiales y la comodidad que ofrecen. Las rodilleras son muy fáciles de usar y se ajustan perfectamente a mi rodilla. También me gusta que el paquete incluya una cinta rotuliana para una mayor estabilidad. Estoy seguro de que este paquete me ayudará a aliviar mi dolor de rodilla. Lo recomiendo encarecidamente. He estado usando la rodillera profesional Neenka durante los últimos meses y estoy muy satisfecho con los resultados. Esta rodillera es muy cómoda de usar, ya que tiene almohadillas de gel de rótula para una mejor absorción de impacto. Además, los estabilizadores laterales me ayudan a mantener la rodilla en su lugar, incluso durante los entrenamientos más intensos. Esta rodillera de grado médico es perfecta para correr y para prevenir lesiones en la rodilla como desgarros de menisco. La recomiendo ampliamente. He comprado la Anopsiche rodillera deportiva para usarla en mis entrenamientos de voleibol. Estoy muy contento con la compra. La rodillera es muy cómoda de usar y se ajusta perfectamente a mi rodilla. El material es muy resistente y ofrece un buen soporte. Además, es antideslizante y no se mueve ni se desliza. Me ha ayudado mucho con el dolor de artritis que tengo en la rodilla. Estoy muy contento con la compra y recomiendo esta rodillera deportiva a todos aquellos que busquen un buen soporte para sus rodillas. He estado buscando una buena rodillera para mis entrenamientos de voleibol y me decidí por la Colson rodillera con almohadilla de gel patelar y estabilizadores laterales ajustable velcro meniscus support rodillera engrosada transpirable para mujeres y hombres deporte. Me encanta que sea ajustable, lo que me permite adaptarla a mi tamaño y necesidades. Está hecha de un material transpirable, lo que me mantiene cómoda durante todo el entrenamiento. Además, la almohadilla de gel patelar es increíblemente cómoda y me da un buen soporte. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría esta rodillera a cualquiera que busque una buena protección para sus rodillas. He estado usando la ortesis de rodilla regulable con bisagras estabilización para la pierna de Reaquer durante unas semanas y estoy muy contento con los resultados. Esta ortesis es perfecta para lesionados, esguinces, artritis, desgarros del menisco, lesiones ligamentosas y se adapta tanto a piernas como a tobillos. Está hecha de materiales de alta calidad que me han proporcionado una gran comodidad y soporte. Me ha ayudado a aliviar el dolor y la inflamación de mi rodilla. Estoy muy satisfecho con la ortesis de rodilla de Reaquer y la recomendaría a cualquiera que esté buscando una solución para su lesión. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.